La producción algodonera y agroecológica se basa en ciertos principios que trabajan de una forma conservativa con los recursos naturales, cuidando así al productor y al consumidor. El INTA Concordia está trabajando con métodos alternativos al control químico convencional aplicando el proceso de biosolarización y los fertilizantes biológicos al suelo. Esta producción agroecológica se basa en ciertos principios que hay que respetar para poder producir de una forma conservativa con los recursos naturales. Y por otra parte, eso permite lograr productos de cosecha que sean inocuos para los consumidores y también cuidando los trabajadores rurales que están en una producción convencional sometidos a contacto directo con los plaguicidas. Para poder lograr todas las producciones que vemos aquí, las realizamos sin productos químicos, básicamente comenzamos a trabajar desde el suelo hacia la parte aérea del cultivo. En el suelo trabajamos con una técnica de solarización o biosolarización que realizamos durante el verano y eso nos permite liberarnos de los patógenos y de ciertas plagas de suelo. La biosolarización consiste en utilizar la energía del sol colocando un plástico de muy baja densidad durante el verano, cubrimos el suelo y allí se levanta la temperatura y eso hace que se eliminen gran parte de los patógenos, malezas y también estenematos del suelo. Nos sirve para controlar algunas plagas cuyas fases pasan también durante el suelo, como es el caso de los trips, por ejemplo. Una vez que tenemos saneado el suelo y desinfectado de esta forma natural, comenzamos a trabajar con la parte aérea después de la implantación de los cultivos, básicamente utilizando medidas preventivas. Esas medidas preventivas consisten en varios recursos o varias herramientas que tienen manejo integrado de plagas y enfermedades, como es el monitoreo, por ejemplo. Y eso se reduce en las aplicaciones a justamente cuando los niveles de plagas o enfermedades así lo requieren. Utilizamos productos biológicos para el control de plagas y enfermedades y también la fertilización la hacemos de manera biológica. Al utilizar fertilizantes biológicas reducimos indirectamente también la acción de las plagas. Otra herramienta que utilizamos es la incorporación de lo que se llaman infraestructuras ecológicas, que consiste en utilizar algunas plantas que actúan como reservorio de enemigos naturales o que atraen enemigos naturales a través de sus flores. Eso nos permite aumentar la biodiversidad utilizando los enemigos naturales locales. Una vez que agotamos todas las medidas preventivas, allí recién, y si tenemos problemas de plagas y enfermedades, utilizamos medidas curativas como es la acción de algún bioplaguicida. Actualmente, a través de un proyecto de programa nacional, el Profobio, hemos incentivado a los productores a utilizar estos biensumos que fueron seleccionados y se les fueron entregados junto con varias capacitaciones. Eso hace que ya productores lo puedan vender, su producto aquí en este mercado, con esta producción agroecológica.